Muy buenas equipo, bienvenidos una semana más al canal y bienvenidos a una nueva review de zapatillas Esta vez vamos a hacerle una vista con lupa a las nuevas Glycerin 21 de Brooks Que son las que tengo por aquí Y aunque no lo parezcan, este color tan neutro que me gusta Es el color estándar de mujer Eso sí, no olvidéis que Brooks tiene un montón de colores para cada modelo de zapatilla Tanto de hombre como de mujer Este es simplemente el modelo estándar por así decirlo Y simplemente nada, que me ha llamado la atención que sea un color tan oscurito y tan unisex realmente Que las de chicas siempre solían ser más moraditas, más azules claritas, más rosas incluso Así que yo que soy bastante sosa a la hora de vestir Pues este es un punto que me ha gustado Por si no sabes dónde se sitúa el modelo Glycerin Este es el modelo de máxima amortiguación de Brooks Es verdad que ahora han salido las Ghost Max Que digamos que le hacen cierta competencia en cuanto a cuáles más amortiguadas Si la una o la otra de la Ghost Max Ya tienes una review en el canal por si luego quieres compararlas Pero la Glycerin sin duda sigue siendo por excelencia La zapatilla más amortiguada de Brooks Y la zapatilla a la que acuden las personas que priorizan comodidad y estabilidad Por delante de velocidad o de ritmos altos La buena noticia es que las últimas tecnologías en las que Brooks ha estado trabajando Hacen que aunque es una zapatilla muy estable y muy cómoda Y que te protege mucho gracias a la amortiguación que tiene Ya no compromete la velocidad Es decir, ahora puedes correr mucho más cómodo a ritmos altos también con la Glycerin Y es que de hecho tengo por aquí que he estado buscando en mi armario Esto de aquí es la Glycerin 18 Que esta zapatilla creo que es del año 2019 si no recuerdo mal Y mirad que diferencia entre estas dos zapatillas O sea, parece que tiene mucha más amortiguación esta que esta Pero es que esta zapatilla es mucho más rápida que esta otra zapatilla De hecho, me las puse el otro día para entrenar Para recordar un poco sensaciones con esta zapatilla Y os digo que no tiene nada que ver Evidentemente el paso del tiempo y el desarrollo de la tecnología es así Pero al verlas juntas me ha sorprendido muchísimo Es verdad que ahora están más de moda las zapatillas así Más maximalistas en cualquier marca Pero, ojito, esta diferencia Gana en amortiguación y gana en velocidad La verdad es que lo tiene todo También se aprecian diferencias con la Glycerin 20 Que es esta que tenéis aquí Aunque no lo parezca, el drop de ambas zapatillas es el mismo Tanto la 20 como la 21 tienen un drop de 10 Pero la Glycerin 21 gana 2 milímetros de material en la media suela Es decir, es más alta y por lo tanto protege mejor Y además es más estable porque es más ancha que la Glycerin 20 No sé si aquí en cámara se aprecia Pero ha ganado unos milímetros también en cuanto al ancho de la zapatilla Y eso la hace bastante más estable Y es una de las cosas que cuando la probé Antes de leer ninguno de los datos y numeritos Que aparecían en la ficha técnica Ya me di cuenta de que era más estable La notaba más cómoda y más estable que su versión anterior Más datos técnicos Su peso para la versión estándar de hombre Es de 278 gramos Y 249 para la versión de mujer Eso se traduce en que es una zapatilla bastante ligera Para ser una zapatilla de rodajes largos O de utilizar en esos entrenamientos más largos y menos rápidos De hecho, hasta hace no mucho Era de lo más común encontrar zapatillas de rodajes largos y cómodos A unos pesos de más o menos 300 gramos O sea que esto ha perdido bastante peso Y una de las cosas que ha hecho que pierdan peso Aparte del DNA Loft V3 Que lleva nitrógeno infusionado en la suela Es un material que amortigua muy bien Pero que pesa muy poco A la par que es bastante reactivo Otra de las cosas que hace que la zapatilla sea más ligera Al final estos son detalles Y ir quitando de aquí y ir quitando de allá Pues una de las cosas que han hecho Es que le han quitado caucho de la suela El caucho lo que hace es aumentar la durabilidad de la zapatilla Pero es que Brooks ha comprobado Que reduciendo ligeramente la cantidad de caucho de la suela No hace que la zapatilla pierda durabilidad Entonces de ahí le han quitado unos pocos de gramos Y sigue siendo una zapatilla extremadamente duradera Cuando pregunté a los técnicos de Brooks Que cuánto tiempo, cuántos kilómetros Podíamos hacer con una Glycerin No supieron responderme Me dijeron muchísimos Obviamente depende de cómo corras Cuanto mejor corras a nivel de técnica Pues menos vas a desgastar la parte de la suela Pero me dijeron que es extremadamente raro Que antes de 800 kilómetros la zapatilla se desgaste Y es cierto que no esta, la Glycerin 20 No este modelo, sino unos que tuve azules Les hice 750 kilómetros Y estaban intactas Se los regalé a mi madre Las lavé, las lavé muy bien, las froté Y las zapatillas parecía que estaban nuevas Tanto de media suela como de suela Esta zapatilla tiene toda la pinta De que va a ser más de lo mismo Y además es que me lo dijeron Se quedaron con cara de poca y me dijeron Durabilidad muchísima Te vas a cansar antes del color de la zapatilla Y te vas a querer comprar otra Antes que la zapatilla se pueda estropear A nivel de suela o de media suela Y esa durabilidad es gracias Además del material con el que está fabricada la suela Es también por todas estas líneas Estas líneas no están dibujadas así porque sí Sino que son líneas de flexión Que se le llaman Y están dibujadas de tal manera Que ayuden a, digamos, hacer el gesto Que haría el pie al flexionarse a la hora de correr Y por lo tanto no forzarían el material de la suela Y otra cosa que da comodidad Y también durabilidad relacionado con lo que estábamos diciendo Es el upper Digamos toda la parte azul Toda la parte superior de la zapatilla Y es que el upper ha ganado flexibilidad Con respecto a los modelos anteriores de Glycerin Esto es guay por dos motivos Al ser más flexible Tiene menos probabilidades de romperse Que es verdad que hay gente Que las zapatillas se le acaban rompiendo por aquí o por allá Ya sea porque tienen alguna deformidad en los dedos Y al final acaban chocando Y acaban rompiéndolas por uno de los dos lados O por delante o lo que sea Pues en este caso Tienen menos posibilidades de que esto pase Por esa flexibilidad Y también Porque como son unas zapatillas que están diseñadas Para que las utilices bastante tiempo Son las zapatillas perfectas Para por ejemplo hacer tiradas largas Al final ¿Qué es lo que nos pasa cuando estamos haciendo ejercicio? Que conforme va pasando el tiempo El pie se va hinchando Porque tenemos más sangre Básicamente Entonces es muy 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 normal Que el pie aumente ligeramente De tamaño en esas tiradas largas Entonces esto es muy interesante Porque gracias a la flexibilidad del upper No vamos a sentir en ningún momento Que nuestro pie está demasiado aprisionado También esto lo hacen en las zapatillas Bastante interesantes Aparte de para correr Para cuando trabajas de pie Trabajas caminando muchas horas Pues estas zapatillas pueden ser bastante interesantes para eso También como no podía ser de otra manera Tenemos la Glycerin 21 en versión GTS Que ya sabéis que en Brooks El término GTS Significa que la zapatilla es exactamente igual Pero que tiene un extra de soporte añadido Es básicamente lo que se viene conociendo toda la vida Como estas zapatillas para pronadores Que esto tiene mantices Porque tú puedes no ser pronador Y preferir una GTS Y es que básicamente una GTS Lo que hace es que te sujeta un poquito más El talón Y por lo tanto añade un extra de estabilidad Evidentemente Cuando le añades el GTS Que estará en esta parte Pues al final el GTS es una pieza Un poco más rígida Que se coloca aquí Y por lo tanto que va a añadir Un poco de peso extra a la zapatilla Simplemente que lo sepas Que pesará un poquito más Que el modelo estándar sin GTS También las encuentro súper cómodas Por esto que ya es bastante común Que es el acolchado que tienen en el talón Que es una pasada Yo la primera vez que me puse unas zapatillas así Dije Ostras Que cosa tan tocha Pero es que realmente No me han vuelto a hacer daño Unas zapatillas de Brooks Desde que hacen el acolchado Un poquito más grueso Eso me parece un acierto total Y la Grizzly 21 lo tiene Y así como dato objetivo Lo último que me queda por contaros Es su precio Que en la página web de Brooks En el momento de su lanzamiento Tiene un precio de 180 euros Y para cerrar el vídeo Pues os daré mi opinión Por ponerte un poco en contexto Si es la primera vez que estás por el canal Yo soy una atleta de medio fondo Hago 800 metros Pero hago un montón de kilómetros a la semana Normalmente nunca hago menos de 65 kilómetros Hago bastantes rodajes Hago bastante entrenamiento a ritmos suaves Y la Glycerin me encanta Para este tipo de rodajes Y me encanta a pesar de ser yo Una atleta bastante ligera Peso pues algo menos de 60 kilos 58, 59, una cosa así Y no siento para nada que tenga demasiada estabilidad Ni demasiada amortiguación En mi opinión Eso nunca es suficiente Siempre y cuando no comprometas Que puedas correr a ritmos un poquito altos En mi caso Y ya les habré hecho unos 100 kilómetros más o menos Me ha encantado Porque puedo rodar a ritmos de 4,40 e inferiores Súper cómoda Sin sentir que voy pesada Esto es algo que nunca he sentido Desde que la Glycerin tiene este tipo de materiales En la media suela de nitrógeno infusionado Por lo que peses lo que peses Si estás buscando unas zapatillas Muy amortiguadas Muy estables Y muy cómodas Que es como lo de correr entre nubes O correr sin gravedad Totalmente te recomiendo la Glycerin 21 E incluso si estás preparando una prueba muy larga Como por ejemplo la maratón Y tus ritmos de series No son a ritmos muy altos Son a R2 o como mucho R3 Pero no llegas a ir a ritmos muy muy altos Muy por encima digamos De lo que sería tu ritmo de media maratón En ese caso Creo que la Glycerin Es una zapatilla con la que puedes entrenar todo Con la que puedes hacer tus series Tus farleks Tus rodajes Tus controlados Todo porque aceptan de verdad Casi cualquier ritmo Y eso es todo por mi parte Hasta aquí el vídeo de hoy Si tienes cualquier duda La puedes poner aquí debajo en los comentarios Sugerencias de material Sobre el que tengáis curiosidad Y queráis que traiga al canal Para hacerle una review Me lo podéis poner aquí también debajo En las próximas semanas Se vienen reviews de zapatillas Tengo dos zapatillones Que necesito contaros Los zapatillones que son Y también alguna otra cosilla Que no son zapatillas Pero de momento Lo dejamos aquí Muchas gracias por estar en el canal Una semana más Y nos vemos la semana que viene Hasta luego Chau 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 Chau